Tititituta Esto es un asalto, dame todo lo que pueda No grites, dame las prendas y dame las sortijas ¡Avanza que tengo prisa! Y lo que tienes en la caja allá atrás es la caja fuerte también ¿Pipocañón? ¿Pipocañón? ¿Sí? ¿Tú eres el mismo cañón? ¿Tú estuviste conmigo, loco? Tú fuiste mi parejón en el prom ¡Yo soy Johnny Lady! ¡Diablo Johnny Lady! ¡Diablo mami! ¡Pero cómo tú estás! ¡Qué bueno verte! ¡Chévere, hermano! Ya tú sabes, yo en este partime ¿Te acuerdas de yo haciendo lo mío? ¡Sí! ¡Pues nos casamos y todo! ¡Yachi, qué brutal! ¿Y la madre tuya, cómo está? Está bien, está bien, lo operaron de la vesícula Pero nada, todo bien, gracias a Dios Ay, Dios, gracias a Dios ¿Y qué estás haciendo, mamá? Ya ves, nada, ya tú sabes, trabajando un montón En la brega Pero, by the way, esto es un asalto Y me das todo lo que tienes en la caja registradora ¡Dávila! Buen trabajo Buenas tardes, caballero Mi nombre es Dávila Soy la gerente de operaciones de este establecimiento ¿En qué le puedo servir? ¡Que esto es un asalto! Esto es un asalto Usted está tratando de asaltar a la compañera aquí presente Y ella no puede cumplir todas sus peticiones ¡Exactamente! ¡Esto es un asalto! Si usted está tratando de asaltar, quiero informarle que nuestro sistema de seguridad No permite que personas y empleados tengan acceso a la caja ¡Avanza, avanza! ¡Dame las prendas o la sortija! Ah, usted tiene prisa porque regularmente un asalto dura de dos a tres minutos Pero se puede llevar las pul... o se fue porque a lo mejor tenía otro asalto o tenía prisa Buenas tardes ¡Qué bueno que llegaron! ¡Buen trabajo! ¿Para dónde se fue ahí? El ladrón se acaba de ir a la fuga Se pudo haber ido para la derecha o la izquierda O alguien lo pudo haber estado esperando O a lo mejor se fue en bicicleta O caminando O mejor corrió la dama Tal vez se fue caminando hacia atrás O mejor corriendo para despistar O se fue en motor O mejor era Vespa